Hola, bienvenidos. Soy Karo y hoy les vamos a dar un pequeño tour en la página de Northwestern Regional Library para poder bajar libros digitales y vamos a utilizar la aplicación Overdrive que está dentro de nuestra página web. Lo primero que vamos a hacer es ir al buscador de tu computador, puede ser Google o puede ser Explorer, cualquiera, y vamos a teclear nwrlibrary.org para poder accesar a nuestra página. Esta es nuestra página, esta es nuestra plataforma. Y lo primero que verás es que del lado superior, de hecho, vas a encontrar un botón que es el botón de traducir al español. Voy a traducirla al español, aquí con la banderita de México. Y te vas a dar cuenta también que tenemos aquí las ramas de la biblioteca. Estos son los municipios que utilizan estas bibliotecas o los counties. Estos municipios, ¿qué quiere decir? Que tu tarjeta de la librería de estos municipios y tu password pueden ser utilizados en esta plataforma. Si ya tienes una tarjeta de tu biblioteca, puedes entrar en esta plataforma. Hoy vamos a enseñar lo que son recursos digitales o bajar libros para poder leerlos. Los recursos digitales están dentro de recursos y está dentro de recursos electrónicos. En los recursos electrónicos, al momento de irnos a recursos electrónicos, te vas a dar cuenta que lo primero que te aparece en la parte de abajo son varias páginas. Aquí es donde vamos a buscar Overdrive. ¿Cómo lo vamos a buscar? En la parte derecha vas a tener una barra gris oscuro, que también lo puedes hacer con el scroll del mouse. O la barra, presionas y te vas hacia abajo buscando esta, la azul, Overdrive. Esa es la aplicación que hoy vamos a enseñar. Y le vas a seleccionar vamos. Vamos a irnos adentro de la página. Te vas a dar cuenta que va a abrir otra cejilla. Esa es como es una aplicación que está dentro de nuestra página, te va a abrir una segunda cejilla. Si quieres regresar a la página principal, pues regresas a esta. Si no, pues te vas a la página de Overdrive. Esta es la página de Overdrive. Y en la página de Overdrive, lo primero que vas a ver es la selección de libros que te sugieren. En este caso, es las sugerencias de los libros de Harry Potter. Y como si te puedes dar cuenta, en esta selección de libros, pues los libros, los títulos están en diferentes idiomas. Entonces, a continuación te voy a decir dónde está el español. Pero primeramente te voy a dar un tour aquí. Puedes escoger tus libros por temas. Puedes, a ver, hay colecciones. Hay libros de Kindle. Hay libros para niños y hay libros para jóvenes. Puedes explorar cualquiera de estas opciones. Recuerda que para llegar otra vez a este punto, tienes que utilizar el dedo de Library. Este es el que te permite regresar a este punto donde estamos ahorita. Y algo muy importante es que cada libro tiene una disponibilidad. Cuando tú ves que el libro en la portada, en la parte superior, tiene disponible, es que tú puedes cargarlo, puedes bajarlo a tu mano. Esto es bien importante. Y, asimismo, tenemos dos versiones del libro. Puede ser un libro electrónico, leerlo en tu dispositivo electrónico, o puedes tener un audiolibro. Y con lo del audiolibro aquí se ve, es como unos audífonos y un librito, cuando tienes que leerlo, que lo bajas en tu plataforma o en tu computadora y lo lees directamente en tu computadora. Entonces, voy a irme directamente a ver todos los libros de Harry Potter para poder decirte cómo apartar el libro, cómo visualizar el libro para bajarlo en tu computadora. Entonces, lo primero que vas a ver es que tenemos toda la colección de Harry Potter y hasta abajo, la segunda página, está Harry Potter y la Piedra Filosofal, que ese es el que quiero yo en este momento apartar. Cuando tú bajas un libro, tienes que poner el número de tu cuenta de la biblioteca. Entonces, ya sé que quieres bajar un solo libro y bajar uno por uno, o puedes iniciar una sesión propia. Voy a poner aquí, iniciar sesión. Para que me inicie la sesión con mi número de cuenta, mi número de la tarjeta. En este caso, el número de la tarjeta que tú ya tienes, colócalo aquí, es sin espacios y son 14 dígitos. Entonces, en este caso, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 4, 4, 4, 34, 98, esta es la tarjeta que voy a utilizar. Y tienes un NIP de cuatro dígitos. Ese NIP está automático. Si no te lo sabes, háblanos y nosotros te lo podemos reestructurar, te lo podemos volver a dar. Y si tú nos das los cuatro números, nosotros te podemos poner los cuatro números que tú nos digas o podemos darte un número de nuestra plataforma. Entonces, voy a iniciar la sesión. Y al momento de iniciar la sesión, te vas a dar cuenta que ya estamos aquí donde mismo, donde estábamos. Voy a buscar a Harry Potter. Y aquí te vas a dar cuenta que está leer un fragmento, que tú puedes leer un fragmento del libro, para ver si te gusta o no te gusta. Y aquí está el rating del libro. Tiene cuatro estrellas, son libros muy buenos. Y voy a pedirlo prestado. Voy a pedirlo prestado. Y al momento de pedir prestado, aquí te va a preguntar si lo quieres pedir prestado por 14 días o por 21 días. Esto quiere decir, el sistema va a darte el libro por esos días. Y al finalizar ese término, automáticamente regresa al sistema. Entonces, yo voy a apartarlo por 21 días. Voy a pedirlo prestado. Y ya estamos aquí. Entonces, ya tienes tu libro de Harry Potter, La piedra filosofal. Está prestado a usted hasta el 5 de mayo del 2020. Y puedes pedir prestados hasta dos títulos más. Para bajarlo a tu computador, puedes bajarlo, leerlo ahora en el navegador, y lo va a desplegar en tu navegador, en tu buscador de Google. En el caso de Google, porque yo tengo Google abierto. También puedes desplegarlo en Kindle, pero con Kindle tendrías que poner tu login para esta aplicación. Y descargarlo en el azul es para descargarlo en la Overdrive, la app de Overdrive. Así que vamos a irnos con la manera más sencilla, que es leerlo desde tu ordenador o desde donde tú estés bajando el libro, de tu laptop o lo que tengas. Y en el momento de abrirlo, leer ahora, se va a ir directamente al libro, y aquí lo vas a poder leer. Para, si te das cuenta, se vio una cejilla nueva, donde tú puedes leer tu libro. Para explicarte un poquito más de los que tenemos, me voy a ir a la librería, a la parte principal, al lector de librería, y quiero que veas, al momento de irnos para abajo, los títulos que hay. Hay muchos títulos, hay muchos audiolibros, hay libros, hay los que están más recientes agregados, tenemos títulos nuevos, procuramos tener títulos recientes y nuevos. Y aquí están los libros de español, hasta abajo podrás ver los libros en español que tenemos. Y aquí puedes ver todos. Y pues aquí puedes ver los varios títulos que tenemos en español. Si quieres leer algún libro, aquí están para que lo puedas disfrutar. Eso es todo por hoy. Vamos a seguir haciendo estos tutoriales. Esperemos que este sea de utilidad para ti y tu familia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.